Del cómo construir puentes en las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos y del panorama que se viene en las próximas elecciones en ambos países, se abordó en una charla en la que estuvieron presentes el luchador social Cástulo de la Rocha, la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez, el político de izquierda mexicano, Cuauhtémoc Cárdenas, el rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Gustavo Padilla Montes y Antonio Villarraigosa, exalcalde de Los Ángeles. Durante su intervención, Villarraigosa recordó a Raúl Padilla y su legado, que es la FIL, y ya entrando en materia, enfatizó que la democracia está en peligro, tanto en México como en Estados Unidos. Por un lado, el gobierno autoritario de Donald Trump tuvo muchos seguidores y el hecho de que posiblemente vuelva es preocupante, mientras que en México el asesinato de periodistas dicta que la democracia está agonizando. Las instituciones que forman parte de la democracia también están a bajo asalto. Si hablamos del INE, el INE, la prensa, donde creo que en México se han muerto, se han asesinado más periodistas que cualquier país en este hemisferio y probablemente en el mundo. Para Cuauhtémoc Cárdenas, las próximas elecciones mexicanas se desarrollarán con tranquilidad. Sin embargo, hay un tema que le preocupa, y es el crimen organizado. Sí me preocupa que tengamos o estemos frente a la posibilidad de que haya intromisiones del crimen organizado, como lo hemos visto en distintos estados de la República en sus últimas elecciones, no federales, sino elecciones locales, estatales, municipales. Finalmente, Cárdenas calificó como lamentable que los partidos actuales no hayan dado aún propuestas reales de cara a las elecciones. En el diálogo, enfatizaron que los latinos históricamente votan poco, pues son menos educados y más pobres, y creen que todos los políticos son corruptos. Ellos ya no creen en las democracias. Con imágenes de César Cortés, para UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.